Allá va Mónica al baño de... Allá va Mónica. No lo había dicho. Es decir que los baños públicos de mujeres también están muy sucios. Y sobre todo en sitios de fiesta y tal, que ya la gente no atina bien. Las mujeres también, digo. Gracias. Entonces, no es solo cosa de hombre. No, no, que no me lo había imaginado y ahora ya me lo he imaginado. Es claro, tú llegas con metros de cola y dices, yo no puedo fregar el suelo del baño. Ahora cómo. Entonces, el bolso, lo dejas aquí y da un poco de asquete. Lo dejas ahí también y ahí siempre se cae. Y bueno, todavía da gracia que se instaló el papel higiénico así, un poco más grande. Ahí, ahí, ahí. Se caerá y se abrirá la primera, eso te lo aseguro. Entonces. A ver, el bolso si no puede estar ahí seguramente estaría aquí. Tú tienes que cogerte la cola. ¡Ah! Por favor. Le ponen la capa de rato. Hay que buscarse la vida. No voy a hacer pipí, pipí. Que os hagáis una idea. No hagas pipí porque el váter es falso. No, no hay nada. Es una odisea. Ay, por Dios. Te levantas todo cuando puedas. ¿Por qué? Importante. Nunca bajes la cremallera. Porque igual nunca vuelve a subir. Nunca sube. Yo voy a casa, da igual. Pero seguramente si la bajas en un baño, búscate la vida. No la vuelves a subir. Pues Mónica, nos quedamos.